El Colegio de Economistas en Baja California estima que las familias de escasos recursos y de clase media destinan aproximadamente el 80% de su salario en alimentos y transporte. A nivel nacional la situación ha estado difícil, estamos hablando de una tasa de inflación en general de 4.5 en Baja California, la inflación está un poquito más arriba de la media, 4.8, es de la información oficial que maneja INEGI. Pero si desagregamos un poquito este índice y nos vamos al renglón de productos básicos, lo que conforma la canasta básica, lo que son los bienes salarios, es decir, los alimentos que sirven para reproducción de la mano de obra y que es donde el grueso de la población que gana tres salarios mínimos para abajo destina más del 80% de su gasto, pues tenemos que a ellos les afecta más porque el renglón que más se ha visto afectado por incrementos es el renglón de productos alimenticios. Como bien se mencionaba, el huevo, el pollo, el azúcar, la gasolina que es fundamental para el transporte. Entonces, en el caso de Tijuana, por ejemplo, tenemos que un trabajador medio que para acudir a su trabajo gasta no menos de 37 pesos diarios, con el aumento a la gasolina, que son los aumentos paulatinos que nos han venido dando, 7 en total en el año, pues el costo del transporte se ha incrementado, el transporte público, y además quien utiliza transporte personal a través de su vehículo, pues también se ve afectado. Ahora, una familia típica que tiene que llevar los niños a la escuela, ir a trabajar, el padre regresar, pues yo creo anda gastando, según estimaciones que gastamos nosotros, más de 80 pesos diarios en puro transporte. Esto es casi dos salarios mínimos en puro transporte, ¿no? Entonces, si medimos a partir de ahí cuál es el impacto que ha tenido el incremento de precios en el ingreso, también tenemos que hacer a la clase de bajos ingresos, de tres salarios mínimos para abajo, la ha impactado enormemente, mucho más allá del 4.8% que oficialmente se maneja, ¿no? Porque los alimentos han crecido con tasas arriba del 10%. Sin embargo, la situación se agrava cuando el gobierno federal proyecta implementar el incremento del IVA al 16%. Con imágenes de Oscar Rubio.